Queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a venir al quinto festival gastronómico peruano, ZUMAC Peruvian Food Festival, que se va a realizar el sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Museo de Aviones de Garden City, en el Cradle of Aviation Museum. Están todos invitados, los chefs, los cocineros peruanos vienen directamente del Perú y este año tendremos también muchas sorpresas, charlas magistrales y otras nacionalidades como El Salvador, República Dominicana, México y Colombia estarán presentes también mostrando su arte culinario.